Bueno, estamos muy contentos de poder hoy iniciar un podcast que estábamos como esperando el momento, esperando el tiempo, porque a veces estamos corriendo mucho, estamos con el tiempo en contra, y eso ya es relajante. Y todavía dice, tan bacano pa, bacana, relajada, pero se llama tocar temas muy relevantes, muchos temas muy diferentes, aportan pues el diálogo, porque vamos con el diálogo, va a ser una cosa completamente distinta, pero muy importante para todos. Estoy feliz, siempre he estado con nosotros acá acompañando, mi amor, saludanos. Bueno, Pastor, gracias por la invitación, felices de estar en este lugar, felices compartiendo este espacio tan valioso, y bueno, ansiosos de ver qué va a salir, cuál va a ser el resultado de esto. Bueno, no, sí, muy contento, gracias por la invitación, muy privilegiado. Sí, por algo será, claro, sí, está bien. Y caminan igual. Tan lindo, tan lindo mi amor. Bueno, un saludo para ti, mi amor, un deseo que estés. Isaac siempre dice, por fuera soy como mi papá, pero por dentro como mi mamá. Y así es, así es, así es. Sí. Gracias. 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 Entonces unocómo el novio, cómo le gusta, cómo es el proceso. Ahí yo era como, ay, Dios mío, quiero hacer lo correcto. Claro. De cómo se hace ahora en el Señor. Enodaba dirección. Entonces por eso me acordaba porque yo venía con otra cultura, con otro pensamiento y llegar aquí y yo decirle a Dios, yo quiero agradarte, quiero hacer las cosas correctas pero no sé cómo, enséñame. Y bueno, en ese enséñame me volví muy intensa, que Dios empezó a hablarme y a traer respuestas. Yo fui la respuesta. Yo fui la respuesta Sí, yo nací en la iglesia, en el evangelio Y la verdad no fui de tener muchas novias, muchas relaciones Pero las que tuve Fueron relaciones de las cuales aprendí Unas que me hicieron daño, unas que yo hice daño Entonces dentro de las relaciones yo pienso que hay que sacar como lo bueno Y en esas pocas relaciones que tuve Siempre estoy muy enfocado en guardarme Que es otro tema, en poderme guardar para el matrimonio ¿Podemos usar la palabra? ¿Podemos explicarte la palabra guardar? Porque me da tanta risa Y me guardé ¿Qué piensan las personas que no conocen de Dios? Que se meten en un clóset Se pusieron el cinturón de... Con un candado Con un candado, sí, sí Bueno, más o menos Más o menos es algo así, sí Guardar, ¿cómo definimos guardar? Bueno Es un apartarse La parte sexual Hasta que llegó la persona ideal Que está hermosa, mona Diez años Este año cumplimos Once Y seguimos aprendiendo Ocho años Y Salvador tiene cuatro Cumple en cinco y diez En nueve Pero Dios, Dios organizó todo Claro, porque en el yo llegar Pero mi pensamiento ya estaba desde pequeñita Mi sueño era casarme joven Tener hijos jóvenes Para disfrutar mi matrimonio Pues tenerlos rápido Y poderme disfrutar joven todavía A unos hijos grandes Me salió todo bien Me salió todo bien Y ese era el mismo pensamiento Que ya tenía Sebas Cuando nos conocimos Ya él le había dicho a Dios Mi próxima novia Yo quiero que sea una esposa Yo ya no quiero Enredarme más Yo quiero la siguiente Que sea una esposa Y ahí fue cuando Dios Nos confirmó todo De una forma hermosa Es una bendición El poder Bueno, yo creo En el matrimonio De personas jóvenes Pero maduras Total, Pastor Yo creo que la esposa Puede estar joven En edad Cronóricamente Pero maduras En su carácter Porque ella entiende Lo que va a pasar Y que sean independientes Financieramente Y que ellos dos Tengan claro Que van a dar Para dar Un proyecto de vida Y yo no tengo En lo personal Como problema Con el sistema De la edad Porque hay siete Las personas Con más edad Que no están preparadas Y es algo Que nosotros Mencionamos mucho Y les damos mucho Sí, mucho énfasis A los jóvenes Como, no, hey No hay afán Está bien Los matrimonios jóvenes Son sanos Vienen Ahí se puede pedir Confirmación Y si es de Dios Se van a dar Pero no hay afán Para estar corriendo El hecho de que No, estoy en santidad No voy a tener Relaciones sexuales Entonces me tengo Que casar ya Ese no es el orden Porque Mucha gente Lo escuchamos Y creen que Van a solucionar Esa parte sexual Al casarse Y un matrimonio Abarca muchas cosas Que no solamente Es un ratico de placer Sí, la parte sexual Bueno, Jennifer Tú no vias ¿Cómo tú no vias? Cuéntate, cuéntate, cuéntate Cuéntate, cuéntate Cuéntate No, pues Entonces van a decir De novia Bueno, entonces yo Si quieres Hablo de lo mismo En la noche De novia Dios Yo sí fui un desastre Yo la verdad Tanto que Cuando yo leí Al Señor Sentí de Dios Llamar A las que me acordaba Y con las que podía Tener algún contacto Telefónico A pedirle todo O sea Yo fui un desastre Con eso Y el Señor Me trajo Una convicción De pecado Lo más que yo había Procedido en mi vida En ese desorden Moral Y todo lo que yo tenía Yo venía de una cultura Donde uno es hombre Si tiene muchas mujeres Entonces si yo me acuesto Con la chica de acá Y la de allá Y la que acabo de llegar Y la que se puede Usted es un macho Y eso es una cultura Completamente errónea Porque uno se sentía Igual de vacío O peor Entonces cuando llegó Al Señor Hoy así como cáted Yo no sabía Pero lo primero Que se entendió rápidamente Es que yo quería Formar una familia Y un hogar Pero A la manera de Dios Entonces yo dije Yo quiero una familia Pero a ti Aquí en la iglesia A una mujer Que a mí me dijo Como lo estaba amando yo Y se ve ese capítulo En el entonces Fue un desastre Con la decisión De guardarme Ya tengo la palabra Guardar Guardarme En el tapón Y cerrar Y esperar Sino que la espera Mía fue Esa respuesta Esa respuesta Esa es la medida Que fueron seis años De espera Y Pero Cada minuto Para ahora Cada minuto de manada Solo Cada y que fue solo Después que llegó Jennifer Valió la pena De cada esfuerzo De cada momento De espera Y cuando pide espacio Porque Siempre hay que tener Mujer Pero pide tu celular ¿Por qué tienes que ir Y yo pasaba No tengo nadie Y entonces me dice Necesito espacio Y yo le dije Ya no tienes espacio No le dijiste adiós Cuatro Me siento A cambio de una Cuatro Entonces Y bueno Nosotros compartimos Muchísimo tiempo Juntos Todo Trabajamos desde casa Así que Él está en la oficina Yo estoy en mi cuarto También trabajando Salimos Hablamos Descansamos Un momentico Como mentalmente Solucionamos algunas cosas Vea Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Volvemos Y nos cerramos Luego salimos Yo me interrumpo Yo lo interrumpo Y hacemos ejercicio juntos Luego vamos a la iglesia O sea Todo el tiempo Estamos juntos Entonces No tenemos espacio La verdad Que el espacio Se termina Bueno Eso fue como Parte de mi vida Ya cuando nos casamos Mi escuela tenía Veintiún años Muy joven también En el caso Yo ya tenía Treinta y cuatro Tal vez los catorce años Alguien Para los que no sabía Tatico No parece Ahí empiezan a hacer cuentas ¿Cuántas tiene? Yo no tengo problema Con la edad Pero Él me lleva catorce años Pero Él se re Dice Y tú tienes más historias Que yo Sí Yo me asusto Cuando me cuento Otra Que se yo Tenga usted Que buen tanto Que Quisiéramos Revisar entonces Una escritura Y hablar un poco Acerca de ese noviaz De lo que pasa En los noviazos Y que más De lo que hicieramos A terminar O ir avanzando Al matrimonio Si hay que tener En cuenta En el matrimonio Porque pues Hablamos de De este padre noviazos Pero ya todos Estamos casados 10 años de casado ¿Cuántas días casamos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No digamos 19 ¡Ah! ¡Qué bien! ¡18! ¡19 este año! ¡19! Entonces ya tenemos Como elementos Para hablar Acerca de noviazos Pero o sea Hay muchos elementos Para darse De forma Acerca de noviazos Pero en la escritura Está muy Terrible A mí me encanta La vida Porque la vida No te esconde Nada Uno le quiere Decir Todo esto Amasando aquí Para que Dejase el pecado Espíritu En la vida Para que Todo el mundo Lo vea Me la ha quitado La parte Y a mí me la ha pasado Derecho Pero no Yo tengo Espíritu Los seres De todos estos hombres De mujeres de Dios Para que nosotros Seamos Muy cautelosos Y también Entendamos Que esto es algo Que puede pasar Puede pasar Pero es una historia Muy Muy Fea De la vida Es el momento Cuando Amas Es violada Por su hermano Es una historia El ispa 5 Según De la vuelta De 7 8 Y hermano Míri Por ella No se hace Ensecharlo No se hace En Israel No se hace Enseñante Enseñante A donde Tendría Y con Enseñante Y así Se dirá Que es uno De los Más grandes De Israel Por favor Por favor Si te ha llegado Con un rey Que te permitirá Casarte con Dios El amor No se escuchaba Y como era más fuerte Que se le hagan Y pronto El amor De amor Se trate Enseñante Que la de Dios Aún más Se nos queda Al llaman Eso Muy fuerte Y en otra versión Dicen que Tomó fastidio O sea Se fastidio De él Eso es lo que pasa Con el pecado ¿Cierto? Sí Eso es lo que pasa Con saltar Como los procesos De Dios Y tengo algunas notas Que me gustaría compartirles Enamorarse Es una emoción Pero amarse Es una decisión Entonces Él tenía una atracción Sexual Pero realmente No era amado Porque si Él no había amado En ese tiempo La realidad Estamos escribiendo Hasta Pues era Diable Como matrimonio Ahí Entre él Pero Pero era Algo Sexual Y muchos Noviazos Tienen el espíritu Pero aquí salió Aquí le ponemos El nombre Es espíritu El espíritu De amor ¿Por qué? Porque confunde El deseo Sexual Y también Yo veo un componente Ahí es La obsesión O sea Hay que Aprender a identificar Cuando una persona Es obsesiva Compulsiva Una de nuestras niñas Nos decía Mami Hay un niño Que me asedia Todo el tiempo Y me dice ¿Me das tu número telefónico? ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué me hagas Ten visto? Y le asedi Y le asedi Y le asedi Y yo le dije Eso es Eso es una persona Obsesiva Y uno tiene que huir De esas personas O uno tiene que Identificar Que hay algo psicológico Ahí O sea ¿Por qué está Tan obsesionado? Y eso pasa Y pasa mucho En las mujeres Pasan más En las mujeres En nosotros Las mujeres A veces somos Muy obsesivas No es el que me gusta Me gusta Me gusta Y lo persigue Y he escuchado casos De que mandan Chocolatinas Mandan tortas Mandan flores Y haciendo el papel De hombre Como de conquista Pero ni siquiera Es amor Es una obsesión Y el rechazo Produce obsesión Entonces yo Creo que eso No es lo que Tenía amor Amor Tenía esa Era obsesivo Compulsivo Y esto Le generó Como todas Estas Perversidades Perversidades Y es algo Pastor Que hay que tener Claro Yo creo que es El amor De mi vida O como se Hice el amor De mi vida Y una cosa Y una cosa Es ese enamoramiento Que obviamente En ese gusto Va a estar Y las maripositas Y tan chévere Y me miró Y me dijo Y está correcto Pero ahí no se De tomar ninguna Decisión A pasar A ese noviazgo Porque están En esa Primera etapa Cuando realmente Es amor Es cuando nos dice La palabra El amor Es paciente El amor Es benigno El amor No es actancioso Entonces Estoy dispuesto A dar la vida Por esa persona Ay no Pero si apenas Lo conozco Por eso Vaya despacio Que no es el tiempo No se salte Las etapas Bueno Y también Pensar en que La obsesión Hoy en día De pronto se ve De manera diferente A ver En la palabra Ahí El judío De por sí Su cultura Es un poco Más machista Y más que todo En ese tiempo Hace tantos años Entonces digamos Que Amón Se aprovechó Y la violó Pero hoy en día Lo que hace El volverte Obsesivo Compulsivo Es empezar a actuar Como no eres Con tal de ganarte El amor O la aceptación De la persona Que te gusta Exacto Entonces cuando llega La relación O cuando la enamoras Entre comillas O la mujer al hombre Y llegas al matrimonio Y le conoces Como es realmente Cuando ya el almoramiento Se acaba Cuando llegan las cuentas Cuando llegan los mal gustos Sale realmente el logro Que debido a esa Obsesión sexual Se escondió Se escondió Tanto tiempo Es algo que A lo otro Hablamos mucho Con los jóvenes Se esconden No muestran Lo que es Yo a veces Le digo a los jóvenes Yo le dije Si usted es de las personas En mi caso no es Lo dejo claro Pero yo digo Si usted es de las personas Que anda en la calle Y está con sus amiguitos Y tira peos Mande un peo De antes Amiga Muéstrese como es Pero se tratan De editar Tanto Muestra la humanidad Claro Como se obsesionan Con esta persona Digamos que hoy en día Bueno No se ve tanto El tema de la violación Digámoslo Dentro de la iglesia Entonces listo No la veo Pero en De una forma Por debajo Si lo vemos De una manera Muy al extremo Está casi sucediendo Lo mismo O sea Suena muy fuerte Listo No la estás violando Pero estás Escondiéndote Manipulando todo Para poder estar Con esa persona Y al fin de cuentas Quizás te vas a dar cuenta Valga la redundancia Que no es La que amabas Sí Cuando hablaba De que Muchos modelos Tienen ese espíritu Amor Es porque Se convierte Desde cero Sexual Con amor O tienen intimidad Sin pacto Es otra Situación que se puede Presentar Y están moviando De ese tipo O tienen sexo Sin compromiso Y no hay Sexo seguro Puede haber matrimonialidad No hay No hay Que se que Pueden decir Que sí Que un preservativo Que no hay Sexo seguro Fuera de matrimonial Y permítanme darles Unas citas Muy contundentes Cada día Más de un millón De personas Contraen Con infección De transmisión sexual Y que Interes Y la mayoría De personas Son así Asíntomas Saben que están enfermos Y ya Están transmitiendo Eso a otro millón Se quema Anualmente Unos 374 millones De personas Contraen Algunas De estas Cuatro Enfermencias De esas Todas Tramidioses Pleno Hay Que no es un hombre Peor Sí O Manías Eso suena Mieros Eso Ni se Pero Es una Que pica Eso suena Horrible Y 15 Es una Mucha Están Enfermencias 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 De 15 A 49 Millones Que Tienen Una Infección Enfermencias Por el virus De 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 No nos vamos muy lejos No nos vamos muy lejos Hace poco estaba rodando una noticia en Medellín que estaba alborotado el tema del SIDA. Aquí en Medellín, aquí en Medellín hace poco, estaba... Y estaba alerta roja porque estaba rondando el tema del SIDA aquí en esta zona. Entonces, tengo una frase para eso. Sácala, sácala. Esa frase está ahí ya. Sácala, sácala. El amor se expresa con sexo. Pero sexo no es significado de amor. Y muchas veces confundimos esto. Y cuando estamos... Las mujeres que nos dejamos endulzar el odio tanto y llega un hombre, un chico, y como estás de guapa, tan linda, entonces ya, ay, no, es que sí me ama. Y la empiezan a enredar y le pide sexo. Ella cae en sus garras porque es chévere, porque nos amamos. Pero eso no es amor. Él no te está dando amor al pedirte sexo porque no te está respetando. Si te ama realmente te respeta. Te esperas al matrimonio si es la persona correcta. Pero lo confunden con amor. Y eso que tú dices con respecto a que el sexo fuera del matrimonio, no hay sexo seguro fuera del matrimonio, es real. O sea, digo que eso siempre trae su consecuencia. De alguna manera trae su consecuencia y tiene que generar en nosotros una reacción. Y la reacción, algunos es una buena reacción y otros es una mala reacción. Me explico. Hablemos de un hijo de Dios que haya fornicado. ¿Cierto? Tiene su consecuencia. Puede ser un demarazo no deseado, una enfermedad, su corazón roto. ¿Cierto? Pero eso tiene que generar en esa persona una reacción. Esa reacción es, me arrepiento y me alejo de esa persona. Tomo la decisión de apartarme porque quiero vivir en santidad. Sé que me equivoqué. Sé que la embarré. Y decido apartarme como ya de eso. O simplemente decir como algunos. Es que es tan fácil caer. Y esa reacción puede ser buena para tu vida o nociva. ¿Cierto? Si tú dices me voy a apartar, listo, de esto aprendí, recibo mi consecuencia, listo, aprendiste y tienes tu proceso con Dios. Pero me preocupa mucho es el hecho de que cuando hay relaciones de noviazgo y se ve mucho en la edad, joven, adulto, se acostumbran. Y dicen, no, simplemente es algo tan difícil de controlar. Es algo tan complicado. En cualquier momento puedo caer. En cualquier momento podemos fornicar. Y esa reacción va a traer una mayor consecuencia. Y lo que va a hacer es apartar ministerios. Hemos visto como separan llamados, propósitos, como se estancan como en todas las áreas. Como la relación termina tan dañada y termina otra con pensamientos de suicidio a causa de eso. Porque un condón te puede prevenir esas enfermedades físicas. En un porcentaje. Pero no te va a cuidar el corazón. Pero yo veo que pasa algo dentro de la iglesia. En la iglesia de Jesucristo. Y es que los noviazgos empiezan con una buena motivación. Empiezan como, sí, vamos a orarle al Señor, ayunemos. Me gusta eso. Tal vez Dios les da la respuesta. Es el uno para el otro. Es una bendición. Pero se aceleran en el proceso. Sí. Y caen. Y es lo que tú dices. Que ellos dicen, es que es muy difícil de resistir. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es muy difícil. O sea, es que es el sexo opuesto de la persona que te gusta. El hormonal. Y yo pienso que se cae en esas relaciones de fornicaciones porque no ponemos límites. Porque decimos, somos novios, pero podemos besarnos. Y un joven me dijo en esos días, ay, no seas viejita, pues, tampoco. No, pues es que ya estás, pues, como amargadita, charlando. Y yo le dije, ¿qué pasa cuando tú te besas? Es más, en una relación sexual, en una relación de intimidad de pareja, ¿cómo se empieza para tener una relación de intimidad? Sí, con besos que, de eso estuvimos enseñando este fin de semana, Contra Corriente, acerca de la palabra fornicación. La palabra fornicación realmente tiene un significado en que se genera cuando se estimula algún órgano sexual del hombro de la mujer. Y un beso puede estimular tus órganos. Y eso no necesitas, claro, no, y no necesitas acostarte para que sea fornicación. O sea, con un beso, tú ya estás entrando en fornicación. Entonces yo le decía a estos jóvenes, mira, para uno tener intimidad, necesitan el paso A. Y el paso A es el beso. Entonces imagínate tú todo el tiempo en el paso A y no llega al B. O sea, no vas a, es el paso A, pero nunca puedes, el paso B, estás ahí como hirviendo así todo tu cuerpo. Y las hormonas, estás ahí como que en tu mente a punto de caer. Obvio, es súper difícil resistir, es súper difícil no caer si tú no pones el límite de los besos. Porque la santidad cuando uno dice, bueno, vamos a guardarnos en santidad, en una relación. Si no queremos caer, si queremos hacer las cosas bien, vamos a poner unos límites. Dentro de los límites es, no nos vencemos, no me toque, cuidado con el toque físico. Porque sobre todo a nosotros las mujeres, ¿cierto? El toque físico, trate de que no haya ese toque físico, trate de que no hayan besos. Yo les digo, piquito de niños, así. Uno de los límites que nosotros teníamos y que nos funcionó, era que no andábamos solos. Tratábamos de cuidarnos ahí, incluso mi hermanita era el perrito. Siempre salíamos en el carro y ella era ahí hablándonos en la mitad todo el tiempo, convertándonos. Y eso fue una estrategia que utilizamos y nos ayudó mucho en esa época. Muy bien, yo quisiera, esta primera parte, decir, cómo terminó San Mar, cómo terminó el amor, el amor, el amor. Y que, afortunadamente, la política de un amor, que ya, en un lugar, destruyó, que ya, ya, jugando, y, por ejemplo, una manera de demostrar que estaba, que haría mucho, lo que le tiraban sin intensiva, cambió su vestidura, porque eran vestiduras de colores, como las princesas de Israel se vestían por su dignidad, y así de eso no estaba. Todo lo que producía una relación sexual, se pareciera como no, pues, no, eso es su estudio. Y él, terminó, creo, terminó siendo buscado por su, por su hermano para matarlo, y terminó muerto. Entonces, son cosas que son reales. La palabra dice, la palabra dice, no despiertes de la moración. Es que es una historia muy triste, pero es que está en la realidad. No le puede tapar a distingir una mujer que era prostituta, igual señor. Luego dijo, lo que se llama placer, es una parte social. Es una mujer que es en la prostitución, pues, ella tiene mucho placer, que se acuesta con esos hombres, que debe pasarla muy bien. Y ella tiene que decir, es un extraño, es una paz. Y acuestas con hombres que no tienen un interés real, es una sensación muy fácil. Dice la Escritura, en primera de Corintios 6, 18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta que su cuerpo es el centro del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo por Dios. Es que nosotros, el Espíritu Santo, somos cuerpos, somos tiempos del Espíritu Santo. Y el pecado de la comunicación es un pecado contra el cuerpo, contra Dios, contra mi propósito, contra mi llamado, contra los hijos que vendrán. Muy lindo porque escuché a un predicador que decía que un joven como de 17 años es un pacto con Dios. Y es una carta, muy lindo esto, porque la carta que decía le estoy guardando desde ya sexo a gente para la mujer que Dios ponga en mi camino y por los hijos que vendrán. Y él decía en la carta, cuando nazca mi primer hijo, cuando pasen los años, porque uno cree que el tiempo no pasa, el tiempo no pasa. Ustedes ya han 10 años. Cuando llega ese momento, en México, ya se han llevado a la carta. Todo lo que dice, no se toque. No se puede ganar. Pero qué triste cuando es al contrario. Su vida cambia. No, todo cambia. No se puede ganar. No, todo cambia. 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 Gracias. Poner límites. No se salten las etapas. Si estamos de amigos, estamos de amigos. Los cofres. Los amigos no son para estar en la etapa de noviazgo. Y los noviazgos no están para estar en la etapa de matrimonio. Entonces, aprender a respetarse esas etapas es darse el valor a uno mismo. Poner los límites y los no negociables también es muy importante. Pero, como decía Vico, esto está muy parado. Vamos a detener acá el podcast. Vamos a hacer una segunda parte de este mismo tema de noviazgo. Pero vamos a ir ya al matrimonio también. Porque hay puntos importantes que tenemos. Tenemos como compartir con todos. Bueno, entonces seguimos. Claro. Nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye.